Buenos días o buenas tardes a todas, porque ya la hora que es es casi casi la hora de comer, así que nos ha tocado un poco al final de la presentación. Bueno, lo primero de todo quiero quiero presentarme, yo soy Cristina Bamonde, soy enfermera especialista en pediatría y actualmente referente de la especialidad de enfermería pediátrica en la OSI Bilbao Basur. Aquí en la diapositiva también he puesto al resto de compañeras del equipo, del equipo de tutoras, Ana Gutiérrez Amanillo, supervisora de la unidad neonatal y tutora desde que iniciamos este proyecto en la OSI Bilbao Basurto. Y Nere Alonso Villaverde, que es enfermera clínica de la unidad neonatal y también tutora desde que iniciamos la especialidad en la OSI. En segundo lugar, presentaros el hospital, el hospital universitario de Basurto. Es un hospital, como sabéis, distribuido en pabellones, que están separados muchos de ellos con zonas ajardinadas, que es una gran ventaja que tenemos. La verdad que es un espacio bastante agradable. Es un hospital que data de hace más de un siglo. Es un hospital bastante antiguo. Igual soy yo con el... Vale. Es un hospital bastante antiguo en ese sentido. Y bueno, en la imagen os he puesto los pabellones en los que está distribuido el servicio de pediatría. El primero de arriba es el pabellón de San Pelayo, que es donde se encuentra la hospitalización. Se encuentra también el hospital de día. En la hospitalización tenemos aproximadamente 28 camas, que nos lo he comentado, distribuidas en dos plantas. El hospital de día. Y luego tenemos también algunas consultas externas y una unidad de cuidados intermedios, que en este momento actualmente tiene dos camas. En la segunda fotografía veis el pabellón Iturrizar, donde se encuentra la unidad de partos, la maternidad y la unidad neonatal. Es verdad que actualmente esa unidad neonatal está trasladada a otro pabellón, pues porque se están haciendo obras para remodelar la unidad. Pero bueno, en breve, en unos seis meses aproximadamente, esa unidad neonatal volverá a estar ubicada en Iturrizar. En la tercera imagen de abajo veis la entrada a las urgencias. Esa sería la entrada a la urgencia general y la urgencia de pediatría se encuentra ubicada en un lateral. Según entramos a la izquierda, es una zona específica para la urgencia de pediatría. Y la última imagen es la imagen del pabellón Arrupe, donde se encuentran algunas de las consultas de pediatría, que bueno, que por necesidades de espacio no pudieron ubicarse en el pabellón San Pedrillo. También contamos dentro de la OSI Bilbao Basurto con 27 centros de salud y actualmente colaboran muy muy estrechamente con la docencia de EIR Pediatría, el centro de salud de Gastelecu y el centro de salud de Ocharcuaga, donde tenemos tutores que colaboran en esa formación y están muy implicados en vuestras rotaciones. Como sabéis, son rotaciones que tienen un peso muy importante, son rotaciones de a lo largo de dos años siete meses, el primer año cinco y el segundo dos, por lo tanto vais a pasar un tiempo bastante importante de vuestra residencia en esos centros de salud. Comentaros que son de fácil acceso, sí que es verdad que no están en el centro de la ciudad, están un poquito en las afueras, pero sí tienen una muy buena comunicación para poder acceder a ellos. También contamos con el Hospital Universitario de Cruces como centro docente asociado. Tenemos un convenio con este hospital y con su unidad docente para hacer tres meses de rotación durante el segundo año de residencia y completar un poco esa formación que quizá en este hospital no pudiéramos llegar a cubrir ciertas competencias. Los servicios por los que se hacen rotaciones son los servicios de oncología pediátrica, por el Hospital de Día de Oncología Pediátrica y por los cuidados intensivos pediátricos. Hablaros también un poco de nuestro programa formativo y de la acreditación. El programa formativo, pues bueno, lo empezamos, realmente se acreditó en el año 2015, pero fue en el año 2019 cuando empezamos a ponerlo en marcha, a trabajar sobre las formaciones, a trabajar en el equipo de tutoras y es un programa formativo que está acreditado con cuatro plazas. Realmente esas cuatro plazas sería el cupo que tendríamos dentro de la OSI Bilbao Basurto, pero empezamos nuestra andadura con dos plazas. Nos pilló en plena pandemia y no quisimos tampoco ofertar esas cuatro plazas directamente. Es verdad que este mes de mayo, de momento, vamos a seguir ofertando esas dos plazas, pero creemos que en un plazo bastante corto de tiempo podamos aumentar hasta tres, incluso cuatro. En cuanto a la formación, la formación en la OSI Bilbao Basurto, como somos unidad docente multiprofesional, la dividimos como en dos partes. Una de ellas es la formación común transversal, que es la formación que se ofrece sobre las competencias comunes y transversales de todas las especialidades, aunque también es verdad que existen cursos específicos para la especialidad de pediatría. Son formación sanitaria especializada y también la plataforma Hacking Sarea de formación las que nos van a ofertar estas formaciones. Luego, por otro lado, tenemos la formación en el servicio, donde se ofrecen cursos y se ofrecen sesiones clínicas también. Dentro del programa común complementario, estos son una relación de los cursos, algunos de ellos, no los he puesto todos porque, pues bueno, quedaría muy largo en la diapositiva y he querido nombrar un poco los más importantes. Este año, además, se ha incluido uno de prevención de riesgos laborales, que lo he incluido como primera opción. Después, formación en igualdad también se hace, herramientas informáticas, RCP pediátrica neonatal, básica y avanzada, protección radiológica, que es un curso obligatorio para nuestra especialidad, comunicación en pediatría, que también es un curso muy interesante. Se hacen también unas jornadas de seguridad clínica para todos los residentes, curso de bioética y legislación obligatorio también. Se hace un curso de profesionalidad, que actualmente es online. Se hace también un curso de entrevista clínica y desde hace ya tres años, creo recordar, ya se incluye también un curso de competencias socioemocionales, que se hacen dos ediciones. Muy interesante para trabajar esas competencias transversales que tenemos incluidas en nuestro programa formativo y a las que les queremos dar mucha importancia. Se hacen dos ediciones, una se hace el primer año y otra se hace el segundo año. También hay un curso de gestión por procesos y esos puntos suspensivos que dejo abajo es porque esto es un programa abierto y se va remodelando, lo vamos actualizando y vamos valorando las necesidades que se va teniendo dentro de la unidad docente. En cuanto a la formación que se imparte en el servicio, comentaros que tenemos incluida un curso de lactancia materna que se ofrece desde Jaquinsarea. Y este año incluimos, a partir del mes de junio, un curso ya que se va a ofertar todos los meses de junio en cuanto se incorporen las residentes de triaje en urgencias pediátricas. Antes lo teníamos incluido como una sesión clínica, pero nos hemos dado cuenta que es algo que quizá necesita un poquito más de tiempo y una formación más específica, incluso un poquito más práctica. Entonces iniciaremos ese curso en este mes de junio. También tenemos sesiones de simulación de Sing Baby en la urgencia. Y lo mismo que antes, puntos suspensivos, porque estamos en continuo avance y siempre intentando integrar todas aquellas cuestiones que creamos que son necesarias para para vuestra formación y para la actualización de los profesionales del servicio. También tenemos sesiones clínicas. Las sesiones clínicas generales, que son para todo el hospital, son sesiones que se hacen un viernes al mes, a las que podéis asistir de todos los servicios del hospital. Y por supuesto, nosotras también formamos parte de ellas y se hacen sesiones generales de enfermería pediátrica. Tenemos las sesiones clínicas del servicio, donde se exponen casos clínicos y también exponemos temas de actualidad o temas en los que creemos que podemos avanzar, mejorar o incluso porque la última evidencia dice que hay que cambiar un protocolo. Pues en esos temas incidimos y este año, por ejemplo, he puesto los últimos temas en los que hemos hecho las sesiones clínicas, que son los trastornos de la conducta alimentaria, ventilación mecánica invasiva, no invasiva, alimentación infantil, que está en continuo cambio, los procesos leves autolimitados. Hablamos también del método canguro y también hacemos mucho hincapié en el acceso vascular ecoguiado, porque creemos que en pediatría es una pieza fundamental para nuestros pacientes, ya que la mayoría de ellos son catalogados como pacientes de IVA. En cuanto a las rotaciones, he puesto un poco cómo están distribuidas a lo largo de los dos años de residencia. El primer año rotáis por hospitalización, por urgencias, por hospital de día, por consultas externas, por atención primaria, se hace una rotación también por salud mental y infanto juvenil, otra rotación por el equipo de terapia intravenosa y por la unidad neonatal. Y el segundo año, ya hacéis la rotación por el hospital de cruces, en la UCIP, se hace una rotación en la UCIP, en la oncología pediátrica del hospital de cruces, en hospital de día del hospital de cruces también, en atención primaria se completa con dos meses y en urgencias pediátricas. Os he puesto aquí, por si queréis hacer alguna fotografía, un poco el borrador del calendario que hemos preparado ya para el año que viene. Ya sé que hay alguna cosa que no vamos a poder ubicar dónde está, pero bueno, más o menos esa sería un poco la orientación para que la tengáis. En cuanto a las guardias, este tema lo hemos cambiado a lo largo del último año porque hemos llegado a un acuerdo entre todas las unidades docentes de las diferentes OSIS de Euskadi para poder hacerlo de forma similar en todas. Y el acuerdo al que hemos llegado es que van a ser entre tres y cuatro guardias al mes en meses alternos, quiere decir un mes tres y al siguiente mes cuatro. Esas guardias se van a hacer en turnos de tarde y una de esas guardias coincidiría en fin de semana. El sitio, el lugar donde se hacen las guardias, el servicio, es la urgencia pediátrica de referencia, pero es verdad que cuando rotáis por los servicios de UCIP, de UCIP e incluso en oncología pediátrica de cruces, las guardias tenéis la posibilidad de hacerlas dentro del servicio para favorecer esa formación. En cuanto a la formación y tutorización en investigación, comentaros que dentro del programa común complementario existen dos cursos sobre investigación. El primero de ellos es biblioteca virtual, donde podéis adquirir los conocimientos para hacer búsquedas bibliográficas y conocer todos aquellos recursos que hay sobre investigación en internet y todas las novedades que van surgiendo, porque realmente esto es algo muy dinámico y realmente cada año es diferente. El otro curso es el de metodología de la investigación, que es un curso bastante amplio, que creo que lo acaban de hacer ahora las residentes, y también contamos con la unidad de docencia de enfermería y con la unidad de investigación e innovación que os apoyan en la elaboración de vuestro TCR, en la elaboración de todos aquellos trabajos de investigación que queráis hacer relacionados con este tema. También comentaros que nuestra OSI apuesta por la investigación y por la innovación y estamos adheridos al proyecto Narsing Research Challenge y también estamos adheridos y estamos muy comprometidos con la excelencia de los cuidados a las guías de lactancia materna, accesos vasculares y maltrato contra la mujer, que como veis son guías que aplican muy directamente a nuestra especialidad y con las que vais a estar en contacto y probablemente podáis trabajar en ellas y podáis conocer todos los protocolos que se están implantando en las unidades. pues esto es todo lo que yo quería contaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!